Si no tienes uno, seguro has escuchado, visto o leído en algún lado, que, hablando de michis, los siameses son toda una sensación. No solo son completamente identificables a primera vista, sino que además presentan ciertas peculiaridades en su comportamiento que los vuelve realmente únicos y no es sorpresa que sean de las razas más populares entre los verdaderos fanáticos de los gatos. Pues bien, esta popularidad está justificada, esta raza preciosa no solo tiene medallas por su imponente apariencia, ojos de azul intenso resaltando un degradado de tonos ocre y cafés rematados por marrón oscuro en patitas, orejas y cola, sino que además son los compañeros felinos más dóciles, parlanchines e inteligentes entre los que puedes elegir. Justo aquí radica una de las primordiales diferencias de esta raza respecto a otras, los siameses son llamados a menudo los perros entre los gatos, pues estos michis son capaces de memorizar palabras y comandos un poco más que otras razas. Pueden de este modo aprender trucos y rutinas y tienen una predisposición para el juego guiado inusual en otros felinos. Aquí podemos encontrar otra diferencia, los siameses no solo son excelentes escuchando, sino que además son grandes conversadores. Esta raza tendrá mucho que decir estando en tu casa, no solo llamará tu atención para comer, beber, entrar o salir, sino que lo encontrarás devolviéndote maullidos por palabras si te pones a hablarle directamente e incluso hay gatitos que logran producir maullidos más que precisos que llegan a semejar palabras. Pues de este modo llaman en específico a cierto miembro de la casa con el que desean convivir. Podría parecer un poco obvio, pero no lo es del todo, el gato siameses tan popular que se ha vuelto ampliamente identificable respecto a otras razas, ese delicado degradado de color que le da su aspecto claro y rematado con sus guantes y botitas de un marrón oscuro, son otra linda peculiaridad, los siameses son en parte albinos, lo que quiere decir que producen poca cantidad de melanina. Es gracias a ello que adquieren su variación de color. Este patrón es el responsable de una coloración negra genética en las extremidades, que se convierte en marrón oscuro debido al gen, si es, de los siameses. La coloración de las áreas oscuras no sucede enseguida y el resto del pelo es de color blanco o tonos crema. Este curioso gen provoca además un cambio de color en los siameses muy bello conforme crecen, el cuerpo del gato siameses más oscuro en las zonas donde la temperatura corporal es menor, es decir, en patas, cola, cara y orejas. Esta característica se debe al gen térmico que hace que los pigmentos se fijen en puntos más fríos. El resto de su anatomía tiene una coloración clara. Cuando nacen, los gatitos son totalmente blancos debido a la alta temperatura del cuerpo de la madre. Comparado a otros gatitos, el origen del gato siameses no solo es de larga data, sino además con origen ligado a la realeza, fue una mascota muy amada por la familia real tailandesa. De hecho, el rey y su familia tenían de forma exclusiva, en palacio, varios ejemplares y los consideraban de carácter puro y sagrado por su color blanco, perfilado perfectamente en sus bordes. Esto a su vez marca otra particular diferencia. Los siameses son gatitos que demandan una constante atención muy activa, no solo como los grandes conversadores que ya mencionamos que son, sino que además podrían volverse incluso destructivos si no se les da tiempo de calidad para jugar o bien un compañero para pasar los ratos que estés fuera de casa. Cuidado con no atender a su majestad. Otras razas, aunque ciertamente místicas y con peculiaridades hacia lo sobrenatural, no han sido tan reconocidas como el siames en cuanto a tradiciones fúnebres. En la antigüedad, cuando una persona de alto rango fallecía en el reino de siam, se colocaba un gato siamés cerca de su cuerpo porque se pensaba que el animal recibiría el espíritu del fallecido. El felino se convertía en el guardián del difunto y pasaba a vivir en un templo rodeado de lujo y por supuesto, cuidado y atendido con grandes honores. Ahora que conoces estas importantes diferencias entre el siamés y otros gatitos, seguro lo aprecias mucho más y desearás profundamente tener uno, si no lo tienes aún, solo recuerda informarte en nuestro canal lo más completamente posible sobre esta raza y sus necesidades, para asegurarte de que seas el dueño ideal para un felino tan especial como este. Y recuerda que de no ser así, hay muchísimos otros gatitos con los que seguro eres más que compatible. Continua la fiebre de siamés con nuestros vídeos, gato siamés, carácter, requisitos e historia y 14 curiosidades sobre el gato siamés.